Es muy importante para la comarca, para nuestros pueblos, incluso para Extremadura. Con esta actividad le estamos dando publicidad fuera de España a toda nuestra comarca. Y con esto que llevamos ya haciendo la Tresumangia desde la Serena a Siberia, reivindicamos que las cañadas reales y los caminos públicos sean un bien de todos. Son actividades bonitas que se están desarrollando estos últimos años en nuestra comarca. Promocionamos nuestra comarca, que es lo que queremos. Que lo de las fiestas de interés turístico está estupendamente. Pero que yo le cambiaría el nombre y yo diría Rutas de Interés Turístico Regional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!